¡Ven a ver, caro! Pero yo sé que me quedo sin mi marido Porque no tengo dinero para encontrarlo Soy el mío, no sé por mi pobreza Y lo que me sale de un poquito de amor Pero yo sé que me quedo sin mi marido Y la riqueza que me hubiese hecho tu amor Su pie es el amor porque es la vida Hoy puede buscar tu corazón Y la riqueza que me quedo sin mi marido Y la riqueza que me quedo sin mi marido Y la riqueza que me quedo sin mi marido Y la riqueza que me quedo sin mi marido Y la riqueza que me quedo sin mi marido Y la riqueza que me quedo sin mi marido Y la riqueza que me quedo sin mi marido Y la riqueza que me quedo sin mi marido Y la riqueza que me quedo sin mi marido Y la riqueza que me quedo sin mi marido ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!